Hoy en Psicología Online resolveremos tu duda sobre por qué te escribe y luego te ignora. Te daremos las claves para comprender si una persona que nos escribe y luego nos ignora muestra interés en nosotros y qué hacer en estos casos. ¡Empezamos! ¿Por qué me escribe y luego me ignora? En las interacciones sociales, especialmente en la era digital, es frecuente encontrarnos con situaciones desconcertantes como me escribe y luego me ignora. Esta experiencia puede generar confusión, ansiedad e incluso afectar a la autoestima. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles podrían ser las razones detrás de este comportamiento aparentemente contradictorio? En primer lugar, es importante reconocer que cada persona es única y tiene sus propias motivaciones y circunstancias, por lo que no existe una respuesta universal para explicar por qué alguien nos escribe y luego nos ignora, pero existen algunos factores comunes que pueden influir en este tipo de conducta. 1. Curiosidad y desinterés. Una posible explicación es que inicialmente la persona puede haber sentido un impulso momentáneo de contacto o curiosidad, pero luego se retracta. Puede ser que haya encontrado algo que le distrajo o que haya cambiado de opinión respecto a continuar la conversación. También podría ser que esté experimentando dudas, inseguridad o falta de interés real por ti. 2. Falta de tiempo. Vivimos en una sociedad hiperconectada en la que constantemente recibimos notificaciones y mensajes. En este contexto, es posible que una persona te escriba como una forma de mantenerse presente o para mantener opciones abiertas, pero luego te ignore por falta de tiempo, saturación de interacciones o simplemente falta de prioridad. 3. Malentendidos. La falta de claridad en las expectativas y las normas de comunicación también pueden ser un desencadenante de este comportamiento. En un entorno digital, las señales no verbales y contextuales son limitadas, lo que dificulta interpretar las intenciones de la otra persona. Esto puede llevar a malentendidos y a que las interacciones se vuelvan ambiguas. Entonces, ¿cómo saber si le gusto? Cuando alguien te escribe y luego te ignora, puede ser difícil determinar si esa persona está interesada en ti. Algunas señales que podrían pero solo te ignora de vez en cuando. Si muestra iniciativa al mantener el contacto contigo. Si sus respuestas son detalladas y demostran interés. Si utiliza emoticonos o lenguaje efectivo en los mensajes. Y si busca interacciones fuera de la comunicación virtual, como encuentros en persona o planes para veros. Sin embargo, estas señales son subjetivas y dependen del contexto y la personalidad de cada individuo. La mejor manera de saber las intenciones es tener una comunicación abierta y sincera, expresando tus inquietudes directamente. Descubre las señales que indican que le gustas a una persona con la que hablas por Whatsapp en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. ¿Qué hacer si me escribe y luego me ignora? Tómate un tiempo para analizar cómo te hace sentir esta situación. Reconoce tus emociones y valida tus reacciones. Es importante ser consciente de tus propias expectativas y no atribuir automáticamente la responsabilidad a la otra persona. Asimismo, evita las suposiciones precipitadas. Es esencial recordar que hay múltiples razones posibles y que sólo esa persona conoce su verdadera intención. En lugar de hacer suposiciones, intenta mantener una mente abierta y abordar la situación directamente. Si la situación te causa malestar o te genera dudas, considera hablar con la persona directamente. Expresa tus sentimientos de manera asertiva y busca una conversación sincera para aclarar la situación. Pregunta sus intenciones y escucha con empatía su perspectiva. Esto puede ayudar a evitar malentendidos y a fomentar una comunicación mucho más clara. Si la persona continúa ignorándote o su comportamiento te resulta perjudicial, es importante establecer límites. No te obligues a esperar respuestas o a aferrarte a una interacción que te hace sentir mal. Pon en primer lugar tu bienestar emocional y considera alejarte si la situación persiste. Por último, enfócate en otras relaciones y actividades. No permitas que la incertidumbre y la falta de respuesta te absorban por completo. Mantén una vida social activa y busca el apoyo de amigos y seres queridos. Cuéntanos, ¿crees que le gustas aunque a veces te ignora? Nos vemos en el siguiente vídeo de Psicología Online.